Hoy ha habido todo tipo de noticias, más o menos importantes, pero la más importante de todas es que en esta mesa está sentada una persona que acaba de recibir un Oscar al humor. ¡Sí, Virginia! ¡Virginia! ¡Qué preciada! ¡Ya la tengo aquí! ¡Sí, pero es un Oscar de hecho! ¡Muy bien! ¡Buenas veces a la hernia! ¡Y es tu teléfono! ¡Qué disqualización! ¡Qué disqualización! ¡Sí, sí, sí! Estamos muy orgullosos de que estas son las tablas que ella coge por convivir todas las semanas con Esperanza Aguirre. ¡Eso es verdad! Bueno, Virginia, déjame hacerte la pregunta que nunca se le ha hecho a un premiado. ¿Qué es para ti este premio? ¡Ay, por favor! Pues una ilusión muy grande de reconocer, porque me lo han dado el Oscar del humor a la mejor improvisadora. Entonces, una ilusión muy grande que se reconozca el humor, en concreto la disciplina de la improvisación, que, bueno, que es como la vida de abismo en un salto al vacío, agradecida de que aquí me la hayáis dejado desarrollar, y se la quiero dedicar a mi familia y a la compañía ImproClan, donde me lo enseñaron todo. ¡Os quiero, amigos! ¡Ir a ver Impro! Otra pregunta que nunca se hace, ¿dónde lo vas a poner? Eso es. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo vas a poner? Voy a dormir con él, que estoy muy sola. Es que está desnudo. Sí, no sigamos por ahí. Bueno, pues enhorabuena, querida. Es un auténtico placer, además, disfrutarte todas las tardes. Bueno, y ahora sí... ¡Sí!